Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez Trenovegante, un saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Hoy, jueves 18 de marzo del 2022, saludos. 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 32 años más o menos, 31, 34 años. Parisiana, muchos taxis. Puerto mágico, puerto mágico. Oh, pues ahí está, miren. El agua del mar. Y allá está mar abierto. Miren, ahí está el barco que viene desde Long Beach, California, Estados Unidos, miren. Ese es. Y ya llegamos a donde desembarcan. Ahí está, miren, el barco. Un día de estos me voy a venir en uno de estos, miren. Ahí está. Un día me voy a venir en ese barco. ¿Eh? Ahí está el barco, no, un imponente. Ahí está el barco. Ah, chula. Viajar en barco es lo más bonito que hay, ¿eh? Ahí está, miren, lo largo. Yo creo son unos, eh, 150 metros de largo. Pues ahí está. Ahí están las lanchitas, los salvavidas. Y ahí lo tenemos. Miren, que he hecho nada. ¿Eh? He, 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 he. Música Y esta es la octava zona naval Todo este lugar Música Otro barquito Música Este lugar es el más bonito yo pienso Porque está la llegada de los barcos Por eso Está muy bonito aquí Este lugar de Puerto Vallarta Música 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 Plaza Neptuno Plaza Neptuno Ahí está Y arriba está El dios Zeus El dios del trueno o algo así Música Que bonito Pues voy en el camión Primera Plus Y pues bueno Vamos a la terminal de Puerto Vallarta Música No va a mar Punto banderas Casinos Aquí está un casino Casino Ahí está un casino Pues aquí tenemos el aeropuerto Aquí está el aeropuerto de Puerto Vallarta Miren Pero en donde están los aviones Pero en donde están los aviones Oh si allá mire uno Si es el aeropuerto Aeropuerto de Puerto Vallarta Bueno pues para allá está Compostela Nayarit Para allá Pero para Compostela Nayarit Ahí va Bueno pues ya entramos aquí ya Parece que ya llegamos a la terminal De camiones de Puerto Vallarta Jalisco, México Ya llegamos Ahí están los camiones Si, si ya llegamos Bienvenidos a la terminal De autobuses de Puerto Vallarta Eh, que tal Bueno pues allá están los camiones Miren Eh, que te parece Pues llegamos Allá veníamos Por allá entramos Por allá entramos, miren Por allá va entrando un camionzote También Oh este es de dos pisos Este es uno de los de a dos pisos Miren Me da la impresión que sí No, no creo que sea de dos pisos No, no es regular No, sí, es de dos pisos Es de dos pisos Bueno, con esta toma nos despedimos No, es de dos pisos No, no hermoso Es de dos pisos No, no, no No, no No, no